Música Murió Mario Sánchez, reconocido productor de Televisa. Varios comentaristas deportivos lamentaron el fallecimiento del que también fuera conocido como bostoniano. Mario Sánchez, un reconocido productor de Televisa Deportes, murió este domingo, así lo dieron a conocer varios comentaristas deportivos a través de las redes sociales, aunque se desconoce la causa del fallecimiento. El bostoniano, como muchos lo conocían en el medio, controlaba las cámaras para la transmisión de los partidos de fútbol de Televisa de San Ángel. Raúl Orbayanos, Jorge Pietrasanta y Pedro Antonio Flores fueron algunos de los reconocidos comentaristas que dieron su pésame por la muerte de Mario Sánchez. Hoy recibimos otra terrible noticia. Mi querido bostoniano Mario Sánchez se nos fue. Dios lo reciba y descanse en paz. Mario Sánchez, gran productor de juegos de fútbol y un buen amigo. Me apoyó mucho en su tiempo. Te vamos a extrañar, escribió Pedro Antonio Flores en Twitter. Todavía alcancé a hablar contigo hace unos días, mi querido bostoniano. Descanse en paz Mario Sánchez, gran productor y mejor persona. Bailador como pocos. Fue la publicación de Pietrasanta. Hoy murió un excelente productor y buen amigo. Mario Sánchez, mi más sentido pésame a sus familiares. Descanse en paz, es el mensaje de Orbañanos. Descanse en paz, es el mensaje de Orbañanos. Descanse en paz, es el mensaje de Orbañanos. Descanse en paz, es el mensaje de Orbañanos.